Empieza la fecha 15 del torneo Claudio Sura, empieza con partidos importantes, partidos claves. Vamos a resaltar el partido de la fecha, que es el Universitario de Deportes contra Sporting Cristal, pero más allá de que este sea el partido top de esta fecha, también hay duelos claves, como el Alianza Limes por Juan Gallo, como el Chancas Universidad César Vallejo, como el mismo Comercientes Unidos es por hoy del Callao. Hoy por hoy dos equipos que están intentando salirse de la zona del descenso y que juegan justamente contra rivales de altura, uno contra Comercientes Unidos, otro contra Chancas. A su favor está que ni Comercientes Unidos ni Chancas son equipos que hoy por hoy han sabido prevalecer mucho su localía, al menos en este torneo Claudio Sura. Otro partido importante es el Carlos Manucci contra Cusco FC. Manucci que también quiere salir de la zona del descenso. Cusco FC que está incentivándose a meterse a una pre-prelibertadores, y es que por ahí tropieza Melgar, un Melgar que se enfrenta ante un UTC de Cajamarca, que también necesita salir de la zona del descenso. Tanto UTC como Vallejo, como Boyce y el mismo Manucci son equipos que necesitan salirse de la zona del descenso y son cuatro equipos que pelean contra otros cuatro equipos, salvo Comercientes Unidos que ya está casi semidesahuciado, que necesitan también de resultados importantes en esta fecha 15. Los hinchas de Alianza Lima prendiéndole velitas para que la gente de Sporting Cristal le gane a Universitario de Deporte, los hinchas de Sporting Cristal prendiéndole velitas a su propio equipo para que puedan ganar, porque del miércoles por la noche perder Sporting Cristal y de ganar Melgar y de Melgar Alianza Lima, Sporting Cristal va a perder su preciado puesto 2 de Copa Libertadores a ser Perú 4, con lo cual jugaría la pre-Pre Libertadores y por tercer año de manera consecutiva los Celestes no estarían en una competencia internacional, lo cual derivaría a la pérdida de 3 millones de dólares para el presupuesto del año que les viene. No es que me preocupe mucho Sporting Cristal, les debe preocupar más a sus hinchas y todo lo demás, pero bueno, desde el lado de uno compartir el hinchaje de Alianza Lima evidentemente quiere que Sporting Cristal le gane. No nos vamos a mentir muchachos, mañana, bueno el miércoles perdón, los hinchas de Sporting, los hinchas de Alianza Lima van a meterle sus fichas a Sporting Cristal para que le gane a Universitario, porque más allá de que Cristal le gane a la U, pues todavía faltan que se den otros resultados como que Universitario caiga en alguno de los dos partidos que le restan o que empaten alguno de los dos partidos que le restan de ganar, en este caso Sporting, de ganarle perdón la U a Cristal, yo creo que ya la usura está definida y no hay nada más de qué hablar. Lo único que sería interesante de la fecha 16 es de que si la U sale campeón en el Monumental, o tiene que derivarlo, perdón, todavía hasta el partido contra Chancas en Andahuayla, pero ya no se debatiría absolutamente nada más, porque ya con los tres puntos de diferencia que le lleva a Alianza Lima, teniendo en cuenta que en la fecha 16 Alianza Lima juega contra el Deportivo Garcilaso, la U que ha ganado todo de local este año, lo veo verde, lo veo verde que se pueda dar el milagro, aunque bueno, esto es fútbol, la fe nunca se pierde, pero ante la fe está lo que netamente hace cada equipo en los diferentes partidos o las diferentes fechas en las que se ha venido jugando, y vamos a decirle que hoy por hoy por algo Universitario de Deportes se encuentra en el lugar en donde se encuentra, entonces toda la gente le está prendiendo las velitas a ese partido. De momento no hay cambios ni en Cristal ni en Universitario de Deportes, los dos equipos no presentan bajas, uno llega anímicamente muchísimo mejor que otro, desde el lado grupal e individual, lo digo por Universitario como conjunto y como individualidades como las de Corso o las de, en este caso, Pérez Guedes o la de, en este caso, Alex Valera, que viene siendo el goleador de Universitario de Deportes, viene mucho mejor. No es un esporte en Cristal que vaya a perder contra la U tan fácilmente, quiero pensar que no, pero digamos que en los partidos claves en los que Cristal ha tenido que salirle un poquito las ganas de poder conseguir algo diferente no lo ha hecho. Es el mal endémico de Cristal, de Melgari y de Alianza Lima este año, que cuando tenieron que ganar los partidos importantes y que tenían que sacar puntos, ahí fue donde puntualmente flaquearon. Y eso los ha derivado a la posición en la que hoy por hoy se encuentran los tres, esperando y rogándole a todos los santitos para que el Universitario se caiga dos veces consecutivas y ellos mantener un puntaje perfecto en ese sentido. Vamos al partido que nos interesa, que es Alianza Lima Sport-Huancaio, un Sport-Huancaio que ya se encuentra en Lima, se encuentra hospedado en el distrito del INSE, para lo que va a ser el partido del día de mañana por la noche. Un Sport-Huancaio que no presenta bajas, con el mismo 4-2-3-1, con el cual viene siendo de la predilección del señor Franco Navarro, mucho ojo con Yandesa, lo digo porque viene bien, lo digo porque le tiene un sentimiento especial a Alianza Lima-Yandesa. Le llega el pincho, voy a decir las cosas como son. Yandesa tiene tres ejes deja la gente de Alianza Lima y a veces cuando un futbolista de la habilidad de Deza, con los pies pero no aquí, puede hacerle la noche a cualquier equipo. Entonces el jugo futbolista más peligroso por hoy de Sport-Huancaio es en este caso Yandesa. Así que fuera de eso no le veo otras grandes preocupaciones para que Alianza Lima tenga que tener muy pero muy en cuenta, en este caso a Sport-Huancaio. Si bien es cierto, ya en esta recta final del torneo Closura ningún partido es fácil porque no solamente juega el hecho de que se están jugando cosas importantes, sino también la misma tensión, vamos a decirlo como tal, de los dos equipos de querer conseguir situaciones importantes. Un Sport-Huancaio que de visita no la viene pasando nada bien. Es más, su último partido que fue local lo terminó perdiendo por 3-1 ante Atlético-Huancaio, un Atlético-Huancaio que lo pasó por encima. Pero un Sport-Huancaio que en su última visita fue a Trujillo, le ganó 2-1 a Carlos Manucci. No lo tomó mucho en consideración porque a Manucci le gana a cualquiera en este punto. Pero luego perdió con Cenciano, perdió con ADT, empató con Alianza Atlético de Suyana, perdió con Cusco, perdió con Bois, perdió con Melgar, perdió con Chancas, perdió con Universitario, perdió con Sporting Cristal. O sea, no tendría que ser en ese sentido un rival muy, pero muy difícil para Alianza Limas. Aunque bueno, eso en vez de ser algo positivo, a veces termina siendo algo difícil para Alianza porque los rivales que en teoría tendrían que ser fáciles para el cuadro íntimo son a los que más se les ha complicado ganarle con las justas a Manucci o ganarle con las justas a Unión Comercio. Creo que fue Suyana, no me acuerdo a quién se le gana de local con las justas. Entonces, son esos partidos jodidos que en teoría tendrían que ser fáciles que se le terminan complicando a la gente de Alianza Limas. Así que bueno, vamos a ver cómo se termina dando toda esta situación. Guti, de Niño Quina, Ángeles, Pérez, Alcedo Villar, Yuya, Ross, Yandesa y Cano. Sería el 4-2-3-1 que lanzaría al terreno de juego el profesor Franco Navarro. Y por el lado de Alianza Lima, ya confirmada la no presencia de, en este caso, lamentablemente, Hernán Barcos en Alianza Lima, al menos para el partido de mañana, no va a estar presente. El Pirata no se sabe si todavía para lo que resta de la fecha los vaya a estar, pero por como vienen las cosas y por lamentablemente la gravedad de la que pueda ser su lesión, yo creo que Hernán no llegaría, bueno, podría llegar quizás a una posible semifinal si es que esta se termina dando. Estamos hablando de un once conformado con Ángelo Campos en el arco, con Bigote Rodríguez, en este caso de ancla, la línea de tres con Renzo Garcés, Zambrano vuelve después de haber cumplido su fecha de suspensión, Eric Noriega, esto por el lado izquierdo, el señor Juan Pablo Freites, como Carrilero por la izquierda, Gonzalo Aguirre, Catriel Cabellos, el señor Kevin Quevediño, Kevin Quevedo, de Carrilero por la derecha, Pablo Zabac, y aquí hay una duda nada más, si va a ser Zucar o Guerrero el acompañante de Pablo Zabac. Yo me apunto más por la dupla Zabac-Zucar, Zabac-Guerrero, perdón, que la de Zabac-Zucar, pero esa es puntualmente la única duda que habría para el partido del día de mañana. Luego todo lo demás, al menos que no hay un cambio de última hora en la que Mariano Soso quiere improvisar otra vez, y no sé, pues poner a Regui de arquero y a Bigote Rodríguez del lateral por la derecha, no creo que haya muchas variantes en Alianza-Lima para el duelo de mañana. Esperemos que no sea un partido desde el trámite complicado para Alianza, esperemos que sepa sacar una diferencia importante de goles a su favor también, por diferencia importante de goles me refiero a una goleada, sí, puntualmente me refiero a una goleada, quiero como hincha que Alianza-Lima meta la cantidad de goles necesarias que tenga que meter para cortar la bendita diferencia de goles que hoy por hoy tiene ante Universitario de Deportes en un eventual empate en puntos, si es que terminase la tabla de clausura de la fecha 15 el día jueves ya feniquitada esta misma fecha, hasta ahorita hay 7 goles de diferencia, a ver, no creo que Alianza-Lima le gane 8 a 0 a Spur Juan Cayo o por una diferencia de 8 goles, ojalá que sí, ojalá que sí y pase como lo que por ejemplo pasó contra Juan Aurich, que Aurich le termina ganando 7 a 1 creo, 7 a 2, no me acuerdo puntualmente en ese partido donde Kevin quedó mete 4 pepas, pero hay que acortar esa bendita diferencia de goles, que se puede reducir para la U también, si es que Cristal le termina ganando no sé, pues 2 a 0, 3 a 0, pasaría del 20 al 17 o al 18 y Alianza-Lima se juega ganándole 4 a 0, Juan Cayo, 5 a 0, sumaría 18, estoy hablando pajas, esto ya es algo de lo que se dé en el transcurso del partido como tal, pero que tiene que ganar Alianza-Lima, tiene que ganar Alianza-Lima y tiene que rezarle a todos los santos para que Sporting Cristal haga su chamba también. Así que nada gente, espero que les haya gustado el video y si fue así un like, me ayudaría un montón a seguir creciendo. Nos vemos, se me cuidan, que tengan un muy buen lunes. Chau.